¡Ay, qué guapas! ¡Ah, mira qué bonitas! Pues, resumen de la historia, ¿hasta dónde nos habíamos quedado? Este, habíamos quedado en que pobrecita Sayori tenemos que protegerla y cuidarla, y que me duele, y que Mónica no mames. Pero, ¿y mi niño interior? Seguirá ahí adentro. Este, y que habíamos quedado con una cita de Yuri porque Rock nos había obligado a estar con ella, pero realmente queríamos ir con Natsuki. Yo decía, Missy, es porque no te me enfoca un megacable. Sí, ¿verdad? Digo que, en teoría, mi conexión debería ser buena. Son 50 en simétrico, y digo, debería ser buena, coño. Ah, no puede ser. Y me parece que esto sería todo. Este, para los que no sepan, este video lo estoy grabando directamente desde Twitch. Si no conocen mi Twitch, los enlaces están en la descripción y todo eso. Voy a estar leyendo también los comentarios, así que, ups, si quieren ver estos directos, los hago en la nochecita, random, no sé qué tiempo es. Pero, ahí los hago. Muchísimas gracias por ver. Mira, Embryen está jugando Smash. Navajazo Attack. Así que, venga, vamos a empezar. Digo, estoy en directo. Yo no te obligué. Tu subconsciente te traicionó. También es cierto. Venga, acá está Yuri. Esperándonos en la puerta. Pues como que se puede quedar esperando. Pobre Yuri. Tenemos el mismo problema que se me olvida que vos se les he puesto. De haberlo sabido, te habría avisado y me habría dado más prisa en volver. ¿Dónde fui? Cualquier lugar es mejor que estar contigo, ¿no? No sé. A ver. Ah, tienes razón. No sé por qué, pero no me había ocurrido. No se me había ocurrido. Es de sentido común, aunque decido ignorarlo. Ya ves, el prota le vale de 3 hectáreas, Yuri. Pobre Yuri. Muy bien, entramos. Veo que viene descargada. Sí, es cierto. ¿Pudiste comprar todo lo que te pedí? Sí, pero no entiendo por qué me pediste que comprara esto. Se empezó a escuchar. Ah, descuida. Sinceramente espero no haberte, no haberme equivocado en nada. Solo en nacer. Esa es la convocación más grande que tuve. Seguro que no. Guío a Yuri hasta mi habitación. Lo primero que hace es mirar todo con curiosidad feline. Lo que me pone un poco nervioso. Espero que no encuentre aquel manga. ¿Qué orden delito la tienes? Claro. Lo gusto todo el día. Eso espero. Lo acomodé bien para la ocasión. Me hace mal que no pudiste escuchar la voz robótica diciéndolo. Demonios. Bueno, ni modos. Muy amable de tu parte. Me daría vergüenza tremenda que mi cuarto se hubiera hecho un desorden contigo presente. Bueno, a mí me gusta ordenar. Te habría ayudado encantada. Eso sería más vergonzoso. Encontraría los calcetines. ¡Alto! ¡No me mires así! Yuri estaba a punto de abrir el cajón del escritorio, pero le agarra la muñeca. Ahí es a donde tengo los anaholes. Lo siento. Por algún motivo, lo hice sin pensar. Tenía la cabeza en otra parte. Tranquila, no pasa nada. Le suelto la muñeca. Se supone que las manos en el vegaso como si... Se pone las manos en el vegaso como si quisiera asegurarse de que no se muevan por su cuenta. Ella tiene las botellas de... De mal tía, ¿no? Y en siete colores distintos. Este, bueno... ¿Qué te parece si... Te vas de mi casa? Ok, no. Me pregunto si aquí... Reconocerá que estoy usando la capturadora. A ver, la averigueremos más adelante. ¿Qué te parece si... Ah, claro. Tengo pensado algunas cositas con las que me puedes ayudar. Va a ser el chiste, pero mejor no. Básicamente con decorativos y otros elementos para dar ambiente. ¿Elementos para dar ambiente? Ya veo. Lluvia. ¿Sabes? Iluminación ambiental. Velas aromáticas. Si esto se... Si el festival es al aire libre... Como que no van a dar mucho efecto, ¿no, compañera? ¡Caramba! No creí que te lo fueras a tomar tan en serio. Claro. Quiero transportar a los visitantes a otro mundo. Al mundo de la muerte. ¿Qué? ¿Qué? Aunque seguro que muchos se lo pasan por... Pasan a curiosear. Y también por los cupcakes, me temo. Estoy dedicado a brindarles una experiencia... Que a que se sientan con ganas de más. Ya veo, ya veo. Genial. Es fácil olvidar que eres una persona muy intensa. Ah. Intensa, dices. Supongo que es lo mejor. Es la mejor forma de definirte. ¡Una loca! ¿Y eso es malo? No, para nada. De hecho, es lo que me gusta de ti. ¿De verdad? Es un alivio saberlo. Y también me alegra. También una alegría. Exacto. O tienes que ponerte nerviosa. Al fin y al cabo, eres mi mejor amiga. No se te imagina. Relájate un poco. Relajarme. Ahora que me acuerdo, traje algunas cosas de relajación. Y miras. Mi intención era utilizarlos durante el recital. ¿Ah, sí? ¿Como qué? Vamos a ver. El calzoñonca. Yuri busca en su bolsa. Después de sacar unas cuantas velas y un objeto de madera cilíndrico. ¡Oh, no! El meme se hizo realidad. Hice algunas compras por el camino. Por eso llevo todo esto en la bolsa. Podemos ver justo el frame donde se le va por el corazón. ¡Pobre Yuri! Mi plan era cubrir la ventana con papel negro. Iluminar el aula con las velas. Eso puede salir muy mal. Se puede quemar y... Podemos morir todos de un incendio, Yuri. Por favor. A la verga. Es cierto. Me doy cuenta que el prota... Tiene un mini escritorio y una silla o de oficina para el escritorio. Yo estoy sentado ahora mismo en mi cama. Creo que quedaría bastante bien, ¿no crees? Sí, sería un detallazo. Aunque podríamos morir todos en un incendio. Pero, ¿qué es eso de madera? ¿Y por qué te estás acercando a mí? A esto. ¿Es un difusor de aceite de esencias? Sí, ahora cámbiale. ¿Estás familiarizado con la aromaterapia? Para nada. ¿Ah, en serio? Es de mis recursos favoritos a la hora de proporcionar una atmósfera positiva. Primer mundo, Malink. No, sí, ya. Puedes manipular el ambiente dependiendo de los aceitos y servos que elijas. Hasta puedes sentir como se te impregna en todo por todo el cuerpo. Relajación, energía positiva, romanticismo, reflexión y mucho, mucho sexo. ¡Qué muy差! Qué micrófono de asiento. Sí, la verdad. Pero es que no... Si si vieran mi setup con el que estoy ahorita... Se verían. Pero venga. Es casi magia Yuri toma el cilantro y presiona el botón que tiene debajo Va a empezar a hacer salsita Rica, rica salsita En un segundo, un ligero rayo de vapor emerge del agujero Situado en la parte de arriba ¡Wow! Huele de maravilla Huele como... A maíz y lejía ¿Para qué sirve este aroma? Es aceite de salsita de jazmín ¿No me habías dicho que era cilantro? Jazmín Tiene un aroma ligeramente dulce y floral, ¿verdad? Huele, señor Hanses Sí, es una buena forma de describirlo Eligí jazmín por el evento Porque sirve no solo para relajarse Ya veo, ¿con qué se huele el...? ¡Uf! ¡Qué jazmín es más potente! Sino... Sino también para potenciar las emociones Y ayudar a que afluyan por todo el cuerpo Todo se vuelve más cálido Y el corazón empieza a latir con más fuerza ¿No crees que es ideal para compartir los poemas? Suena adecuado, sin duda, la verdad Pero seguro que eso verdecito que le has echado es jazmín Es jazmín Parece que sabes mucho del tema Así que confiaré plenamente en tus palabras Yuri sonrida amablemente Salta a la vista que está disfrutando Busca de nuevo en su bolsa y saca varios... Cafetes de cinta fina ¿Y esos para qué son? Bueno... Te voy a mandar ¿Compraste el papel de origami que te pedí? Si te lo inyectas mejor o no Sí, lo tengo por aquí No lo utilizaremos para hacer figuras Tenía pensado escribir una palabra distinta en cada folio Necesitamos unos cien ¿Ah, sí? ¿Qué haremos con ellas? Mi intención es cortar tus usos de cinta Para colgarnos en las puertas del aula Bueno, si es en el aula está mejor De esta manera podemos atar los papeles y las cintas Y crear una cortina Sí, se va a romper muy fácil Va a valer queso mucho y muy rápido ¿No sería maravilloso? También servirá para llamar la atención a los que pasen por delante Puede que algunos quieran echar un vistazo adentro Sí, yo también quiero echar un vistazo adentro Pero no de ti De Sayori Pero lo quiero echar Eso no era cilantro, Malik Oye, qué idea tan creativa No me imaginaba que se te diera bien Yuri ¿Tú crees? Bueno, como dirías tú Puedo ser muy intensa, ¿sí? Yuri se ríe con las mejillas ondojadas Mirando al infinito cielo Jamás pensé que esto podía pasar Ok ¿Es cosa mía? ¿O parece más relajado cuando estamos los dos solos? ¿O quizás sea la emoción de compartir algo que disfruta de verdad? Toma un tutorador, Malik Escribe lo que te apetezca Yo empiezo a escribir Ok Escribe Blubjob, blubjob, blubjob Te echaré la mano cuando acabe De cortar las cintas Ah, de acuerdo Los dos nos sentamos en el suelo Y empezamos a trabajar Lo más que vas a ver de Sayori Es como Levita, puerca Desgraciado Estoy preparando para eso aún Bueno, hay un mod A donde puedes salvar a Sayori Y te la zumbas Así que Yo digo que ¿Qué les parece si vamos a jugar ese mod? Digo No es que lo haya jugado, ¿verdad? Pero estoy en un grupo de Doki Doki Y lo compartieron ahí Maldita sea, Beto Culero Escribe una palabra en cada papel con cuidado Esforzándome de que no sea mala letra Uf Yuri desanduele una larga tira de cinta Hasta conseguir la longitud que desea Después mira en su bolsa una vez más Y saca un pequeño cuchillo Es un cuchillo De una belleza más particular El mango platado tiene grabados muy chisicados adornos ondulados Y la hoja tiene un tinte ligeramente azulado Qué bonito cuchillo Ese no es un cuchillo cualquiera ¿Verdad? Tiene aspecto de ser caro Buena Yuri aparta la mirada avergonzada ¿Qué es? Ya habías dicho que era un cuchillo imbécil Te va a parecer duero Yuri no importa No soy quien para juzgar a nadie Para gustos colores, ¿no? Y hay dos elevados al 84 Prometeme que no te vas a asustar Se levanta y de ¡Oh no! El Club Futanari era feal Muy bien, lo prometo Muy bien El caso es que me gustan los cuchillos Son muy bonitos La verdad es que hay cuchillos que son muy bonitos Los decorados y todo eso Los que no me siguen en Twitter No pueden seguir Takumu y Sunta Pon los cuatro personajes que más han marcado tu historia Y veo que tres de ellos usan espadas Eso explicaría por qué me gustan mucho Los espadas, estiletes, cuchillos y todo eso Bueno, el arte de cómo son esos Así que ¡Ey! Y de hecho En Kanichi también se ocupan espadas y cuchillos Así que Ahora tiene mucho sentido De hecho tengo una espada colgada en mi habitación Es de madera Pero ahí la tengo Es espada de madera Armadura de tela En toda la mochila Solo una poción Son muy bonitos No puedo evitarlos No sé muy bien por qué Oh no, Malin Le gustan los espadosos ¡Kotakumo! Puede que sea la mezcla de artesanía Y sea noción de peligro Es que es El hacer todo eso es una artesanía bastante brutal Es un cuchillo marca Debo tomarme botón Debo buscarle referencia a Google Y los míos son mucho texto No, ya te digo El contexto de cada uno Es una historia para dar Para dar un buen trato ahí Platicando Pero ¿Qué más? ¿Qué estoy diciendo? Por favor no pienses Que se ayudara Es totalmente normal No te preocupes muchacha Aunque es cierto Un adolescente Meco va a decir ¡Oh! Le gustan los cuchos ¡Oh! Y va a ser Una mamada ¿Te estás leyendo de mí? No, no me veo de ti Me veo contigo Amiga Me hace gracia Lo mucho que te costó decirlo Es una afición interesante Supongo Edgy Es una silla Creo que Creo que te queda ¿Qué me queda? Sí, parece bastante intenso Además No se puede negar Que es un cuchillo Ese cuchillo Es muy genial ¿Verdad que sí? Seguro Yuri se relaja de nuevo ¿Te gustaría Tomarlo? Seguimos hablando Del cuchillo ¿Verdad? Yuri Voy a tomar agua Eso diría yo Me acuerdo La mil asesina Del juego Que hice Edgy La mil asesina Rayos Yo ahorita Que me estoy dando cuenta El protacón Está muriendo Por Seguirle haciendo Bien Edgy Ya, los protas Son pendejos Yo me acabo De dar cuenta De una cosa Últimamente Bueno Desde Desde que empecé A jugar Le hice Empezar a jugar De este tipo De juegos Bastante chungos ¿No? ¿Qué que ver? Me gustaría Tomarlo Hablamos del cuchillo ¿Verdad? Del cuchillo Claro ¿Por qué no? Yuri me lo Entrega con cuidado Por el mango ¿Cómo se debe De dar un arma Y un cuchillo Lo tomo Y le doy Algunas vueltas Sí Es un cuchillo Pesa bastante Y parece muy sólido ¿Qué pasará Si lo entierran? Lo imagino Lo avienta a su pared Y hace un hoyo gigante Malín modo turbio No, si ya ¿De dónde lo sacaste? Curioso que Por ver Por ver Lo afilado Que está Toco la punta Con el dedo Y dice Eres imbécil ¿No sabes Sacar filos? Qué idiota ¡Auch! Malín ¿Por qué hiciste eso? Esperaba Que estuviera Tan filoso ¿Cómo lo llevas En el En la maleta O en la papa Sin que te pique Loca Apenas lo toqué Con que Este es el cuchillo De los emos Dicen que te vuelve M con solo mirarlo Es culpa mía Debe haberte avisado Este cuchillo Es especialmente afilado Puede cortar la piel Como si fuera papel De hecho Hay un tipo de filo Que me súper fascina Que no es un filo De contusión Muy grande Pero ese filo No corta la piel Pero puede cortar Lo que es el papel Madera pequeña Y cartón Digo No es para cortar Madera O O trozos Demasiado grandes Pero es interesante Te puede salir De un apuro Y digo No corta la piel Es genial XDDDD Ay no Una gotita de sangre Me recorre El lateral del dedo Esto me recuerda Algo Espero que Yuri Se vaya pronto Porque ¿Saben qué es? Es la hora De las papas Ajá Esas sí son diferencias No como la que tengo En Marvel Se le queda mirando Y se pone nerviosa Si eres aprendiziva Ir a lavármelo Y la macho También Justamente Justamente dijo eso Siento como su lengua Me recorre el dedo Espera ¿Qué? ¿Qué? No estoy angry Ay no Es culpa mía ¿Qué? No Era para acá Ah Ah Esto de vi Toma la mano Y mira Ah La está Se le queda mirando Y se pone nerviosa Y se pone nerviosa Y se pone nerviosa Ah Ok Siento Su lengua Recorre mi dedo Empieza a sonar El opening de Evangelion Saungoku Tate Shio Tete Nanananan Sinji Siento como su lengua Me recorre el dedo Sorprendido Aparto la mano Instintivamente ¿Eh? Perdón Lo siento mucho Fue sin querer Yo Yuri Yuri agacha la cabeza Con la cara totalmente roja Es momento de que use su lengua Para otras cosas ¿Por qué ganas de ser un dedo? Yuri Es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida ¿Cómo se me ocurre? Lo siento Lo siento Ah Bueno Si fue un poco raro Y Magado Por sorpresa Pero supongo que solo Intentaba ayudar ¿No? Cálmate Toreto Yuri Yuri Tampoco exageres ¿Eh? ¿Ah? Sí Con la cabeza Agacha Pero no ha empezado A lamer Es una decepción ¿Y si se queda así El resto de la tarde? No Muy bien ¿Sabes qué? Puede parecer Más de ver Pero Pero lo haré De todas formas Pero la familia Hay que hacer familia Tomo la mano de Yuri Yuri Yo también la chupo El dedo Y dice Eso es totalmente Innecesario Compañero Mamalink Acabas de ¿Qué tal si Pagas un poco más? Ahora estamos amando Yuri Yuri me mira Como si hubiera hecho Algo malo Sabía que No era mala idea Yuri Si lo hice Qué imbécil No sé Por lo dulce aroma Del aceite De jazmín El ambiente Estaría suavemente Sumamente tenso Sí Concordamos No era jazmín No era cilantro Qué varo eres Muelink Yuri suelta Una risita nerviosa ¿Eh? ¿Me estás llamando Varu? ¿Ella? ¿La loca De los cuchillos? Me quedo mudo ¿Dónde guardo Las banditas? Esta Digo Espera ¿Qué? Creo que Me hace falta No me hace falta Es un cortecito Nada mal Mira Ya dejo Ya dejo De sangrar Ya veo Qué alivio La tensión Se Esfuma De golpe Qué varo Ajé Cada uno Retoma Lo que estaba Haciendo Observa Yuri Corta la cinta Como si fuera De aire Mientras Yo sigo avanzando Con los papeles A ver Ok Una vez que acabamos De pegar los papeles A la cinta Decidimos Despegar Nuestra obra Exactamente Se ha roto Quedó mejor De lo que esperaba Será una cortina Estupenda Nos quedó genial Aunque tú Hayas hecho Todo eso Una Una idea Fantástica Yuri Gracias En realidad La vi Por internet ¿Listo es para La siguiente tarea? Sí Sí, claro ¿Qué tienes pensado? Me gustaría Hacer una pancarta ¿Una carta de pan? ¿A dónde apunto? Por eso Por eso te pedí Que compraras Pastillas de acuarela Ah, es verdad Una de las cosas Que Yuri Me pidió Pidió comprar Fue un congento De pastillas de acuarela Necesitamos Seis vasos de agua Uno por cada pastilla Yo creo que No más son unas gotitas No sé No he pintado mucho En acuarela Ya tiene tiempo Ya mucho texto Cuando empieza A Cazar Ese Whippers Por favor Fuck Cálmate ¿Te importaría Llenarlos? Claro Ganó Seis vasos de agua Espero tener Esos seis vasos Vuelve en un minuto Muchas gracias Ah, pero lo Ah, pero no los llenes demasiado De lo contrario Los colores Quedarán diluidos Siguiendo el consejo De Yuri Decido usar vasitos De plástico En lugar De vasos normales Así no se enterará De que no tengo vasos Es un plan Sin fisuras Los coloco Sobre un plato Por si Se derrama un poco De pintura Y vuelvo a mi cuarto ¿Yuri? Sí Cuando llego a la habitación Encuentro a Yuri Mangándose Ah, nada Es que tiene la cara Un poco roja ¿Tienes mucho calor? Ah No en absoluto Estoy bien tranquilo Vamos a mezclar la pintura Yuri deja la Deja de pregunta de lado Y se pone a abrir Las pastillas Y charlas En los vasos Pues Mi día Era hacer algo sencillo Que quede bonito Podemos pintar Un degradado Que corra la pancarta Ordenamos los colores Según el cambio de luz A lo largo del día Mañana, día Tarde y noche Y cuando se saque Podemos descubrir Escribir con frases Inspiradoras Los colocamos En la parada De estas Del piso En par de días Delante de Laura Ah, genial No tengo la menor idea De que has dicho ¿Qué tienes pensado escribir? Bueno Sería divertido Si es una sorpresa Yuri Yuri me sonríe Si tú lo dices Desenrollamos las pancartas Y nos anrodillamos Una a cada lado Para no estorbarnos Yuri toma un pincel Y añade puntos De distintos colores De distintos colores A lo largo de las pancartas Para que nos sirvan De guías Para pintar Es como si hubiera Hubiera vuelto a primaria Pintar pancartas De acuarelas Me abrocaron los proyectos De las clases De artes Que teníamos Entonces Es relajante Ah Esto te parece infantil Perdona Tranquila No me refería a eso Es divertido ¿Sabes? Si Lo es Me alegra Que pienses lo mismo Yuri Para de pintar Y se pone a reflexionar En mi caso No necesito salir Y hacer locuras Para pasármela bien Es más Diría que no es lo mío Me gusta pasar el rato Solas con otras personas Incluso si hacemos Algo sencillo Como leer No me importa Si lo Hablamos demasiado Me basta con estar Acompañada De un amigo Para pasármela bien No necesito mucho Para ser feliz No me digas No en serio No me digas Yuri y yo somos Más distintos Pero entiendo Por donde va Espero que Hayas traído Aperitivos Me ocurre lo mismo Con el anime Y los juegos Me basta con Compartir la experiencia Con alguien Para disfrutar Opina igual que tú Yuri sonríe Con amabilidad Bueno banda Iré a ver Que ya me dio hambre Cállate como No te preocupes Yo voy a estar Un buen rato Vuelvo al rato Ok Espero no perderme El caldeo Vaya hasta como Sabía que lo entenderías Yuri se inclina Para En si Yuri se inclina Por encima De la pancarta Para tomar un pincel Sin usar Sin embargo Yo me muevo Al mismo tiempo Lo que provoca Que nuestras cabezas De choque Perdona Yuri se tamalea Hacia atrás Y yo levanto Los brazos Sorprendida ¿Te hice daño? No Estoy bien Me sorprendió Nada más Disculpa Debe haberte pedido Que lo tomaras Por mi No es tu culpa Ah Tu cara Yuri tiene una gotita De pintura en la cara Y el cuello Hasta no me Tengo algo en la cara Mi mirada Mi mirada En ti Bebé Si te manchaste Con pitura Sin querer Lo siento Fue totalmente Mi culpa Trae una toalla Ser Corro a tomar Una toalla pequeña Y humedezco Con agua caliente Tienes agua caliente Vuelvo a mi habitación Y me arrodillo Delante de ella O alabados En las Las sopas Déjame ver Si Exactamente Acomodé mal Ese libro Después lo haré Ahora si Yuri ¿Qué pasó? Déjame ver Empiezo a acariciar La cara Y el cuello Con la toalla Eso Eso va a terminar Muy mal Y le juramos Amor eterno A Sayori Así que ¿Pasa algo? No Esperaba Que estuviera caliente Digo No esperaba Que estuviera caliente Perdón No quería Limpiarte Con agua fría En cuanto acabo Empiezo a retirar La mano Pero Yuri Me toma Subir Obviamente La muñeca Espera ¿Eh? Sigue Un poco más Esto Terminará En En el frutisaboroso No se Pero también Solo porque Le escogimos a ella A petición Tuya Si no Estaría igual Con Natsuki En este momento Y con Natsuki Estuviera más Más Enculado Sigue un poco más Es muy agradable Ah Dejo la mano En el cuello De Yuri Ella me mira A los ojos Me conozco Esa mirada Me suma La misma pasión En cuando lee Los libros Que Que tanto le gustan Seguramente Está viendo Mi Mi poderosísima Camisa De las chivas Rayadas Del Guadalajara Eso debe de ser Ay que tanto soy Es como si estuviera En trance Subir en sus propios Pensamientos Respira con delicadeza Con la boca Entreabierta Que está pasando Me da vueltas La cabeza Será que es culpa De ese tal aceite Que no es de jazmín A diferencia Del prota Yo no quiero Cinco años De cárcel En la página oficial Ponían que Todas tenían Dieciocho años Para evitar problemas Pero obviamente Ellas serían Terceros de bachillerato Tendría aproximadamente Unos Diecisiete Dieciocho años Así que Diecisiete años Amo su inocencia Diecisiete Si Yo digo Bien Ella puede tener Unos Diecisiete Dieciocho Mónica Sayori Y el prota Unos Dieciséis Diecisiete Y Natsuki Sería la más pequeña Con unos Quince Dieciséis años Si Eso es Malin Los finos dedos De Yuri Rodean Mi muñeca Y me apropio Han un cosquillero Por el brazo De repente Parece que Su rezo Está mucho más cerca Que hace un instante Yuri se aparta Lentamente Lentamente Perdona Hoy estoy un poco Mariada Pero le intenté Quedarme Embobada Tranquila Mi poderosísima Cavisa De las De las chivas Le gusta Cualquiera El ambiente Se enfría Rápidamente Ya es invierno Debería Comprar Algo Yuri Vuelve a tomar El pincel Pero sus movimientos Parecen más torpes Como si estuviera Desconcentrada Le guardo silencio Obligado A ignorarla Lo que acaba Lo que acaba De suceder Pero Pero Bueno Ganaste Vacilante Y yo también Agarro el pincel Y sigo el ejemplo De Yuri Creo que es Todo Lleno Lleno el cielo oscuro De puntos blancos A modo de estrellas Mirando la pancarta De en conjunto Hasta que Conjunto Ha quedado muy bonita Y tiene un aspecto Muy natural El resultado Es mejor De lo que esperaba Estoy muy contento Con lo que Cómo quedó Si Yo también Ahora Vas a escribir No Aún no Tiene que Esticarse primero Es verdad Pero No tardará Demasiado Bueno Será mejor Que lo dejemos Y lleves a clase Y la lleves a clase Mañana por la mañana Me encargaré De escribir la frase Antes de que empiece El recital ¿Te parece bien? Ningún problema Genial Se viene muchachos Se viene En este caso No hay mucho Más que podemos hacer Uff Eso es como si Te le hubiera Que hayamos acabado Me equivoco Me equivocaba Al pensar Que estaba Que lo estabas Pasando bien No No Es eso Para nada Es el que Entiendo De que ya Hemos podido Hacer todo Entiendo Yo también Lo estoy Me preocupaba Un poco Con la hora Pero tú Me toca Preparar la cena ¿Ah? ¿Te tienes que ir? En realidad Esperaba Que se quedara Un poco más Prota No lo esperabas Nice Bueno Bueno Yuri Le da vueltas A una idea Creo que no sería Muy responsable De mi parte Quedarme mucho tiempo Más Lo siento Creí que tendríamos Más tiempo Probablemente Sea culpa Mía Disculpa Trabajo a velocidad De tortuga Que va Eso no es cierto Y lo importante Es que acabamos Todo a tiempo ¿No? Si Pues No te sientas Decepcionado Ni nada Yuri Parece Un tanto Desanimada Mientras recoge Sus cosas Lo entiendo Perfectamente Da la impresión Que no puedo Relajarse Con sus amigos Muy a menudo Sin embargo No significa Que no podamos Hacer esto De nuevo Cuando Yuri Acaba de recoger La acompaño Hasta la puerta Gracias por Descibirme Y ayudarme Hoy Ningún problema Me alegra Haber sido de ayuda ¿No era el trabajo Al punto Del que Estén juntos? Si El trabajo Avisemos Si Mañana Que lleve Algo Más Claro En fin Yuri Parece nerviosa Supongo Que nos Vemos Mañana Espera Amiga Mía Mi boca Prodece Unas palabras Sin pensar Sobre lo De hoy No importa Que No hayamos Tenido Tanto Tiempo Como queríamos Siempre Podemos Quedar De nuevo Prota Eres Estúpido Venga Cuando te apetezca Quizá podemos Ir a dar una vuelta Uy Me había olvidado Que no te gusta Mucho salir Yo iría en voz Una tímida sonrisa Mientras yo Topiezo con mis palabras En fin Sabes De sobra A lo que me refiero Eres muy considerado Malin Yuri se acercó Un paso Y aprieta la mano Un instante Y me aprieta la mano Un instante Estás muy cerca Aléjate de mi Aléjate Satanás Supongo Supongo Que me gusta Eso de ti Bueno Se supone Que no Responderá Eso Aunque tampoco Tengo la oportunidad De hacerlo Porque Yuri Se aparta De repente Llegó la besta waifu Muchachos Soy Sayuri ¿Eh? No Ya ves Sayuri Ya ves Yuri No La cagas hija La cagas ¿Eh? Hola Malin Sayuri Te prometo Que no estábamos Haciendo nada ¿Eh? Solo Solo pasaba Saludar Necesito tomar agua Quería Superman En esta situación Morirse Rica Rica Solo pasaba Saludar Me alegra Verte Disculpa Pero ya me iba ¿Enseño? Que mal Lo siento No pasa nada Mañana estaremos Todos juntos En el festival ¿Está bien? ¿No? Claro Sayuri Son Sí Exacto En fin Nos vemos Mañana La alojaría La alojaría Al espacio Pero el proto No es Superman Exactamente Visiblemente Avergonzada Judy Se marcha Toda prisa Sayuri Le despide Con la mano Son La alojaría O La alojaría Gracias.